Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Chef School. Inicio de clases, 5 de enero. El cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino fue encontrado la tarde de ayer en la carretera de ingreso a Barranquita, en medio de los matorrales. Tras su hallazgo, el cuerpo fue trasladado a la morgue del distrito de Morales. Un ciudadano fue encontrado por los serenos de Tarapoto, a un costado de la Alameda Xilcayo. Pensaban que había sufrido algún accidente o algún desmayo. Aparentemente estaba dormido por el estado de ebriedad que se encontraba. Capturan a presunto ladrón de motocicleta luego de una tenaz persecución. Fue la misma víctima de robo quien lo atrapó. El sujeto se habría estacionado en medio de la calle en la banda de Xilcayo, tratando de pasar desapercibido. Para las fiestas de fin de año, la región San Martín espera a más de 10.000 turistas nacionales y extranjeros. Los principales destinos son los atractivos turísticos de Trapoto, Moyobamba, Lamas y otras localidades. Humilde agricultor está a punto de quedarse sin su pierna izquierda. Asegura que todo empezó por un uñero infectado, el mismo que no fue tratado de manera adecuada. El congresista de Fuerza Popular, Rolando Reategui, dijo que las personas que vienen marchando en contra del indulto al expresidente Alberto Fujimori, fueron pulpines cuando la guerra era intensa en nuestro país, sobre todo en la región. ¡Clausuran bodega y notifican a locales nocturnos por ruidos molestos en la parte baja de Trapoto! ¡No recogen basura del Girón Oriental en Morales desde hace una semana! ¡Vecinos pusieron su grito al cielo! Los titulares de Trapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Jeff School. Inicio de clases, 5 de enero.